Ayúdame, Ariana. Cuidado. Tengo que ir a ver a Manuela. Papá, no creo que sea buena idea. Manuela no está bien y este no es momento para juicios o reproches. No voy a reprocharle nada, Virginia. En este momento Manuela nos necesita. Y yo quiero estar al lado de mi hija. Sí, mi vida. Tu papá tiene razón. Ahora lo único importante es que Manuela se sienta acompañada y que sepa que tiene nuestro apoyo. Yo voy por tu saco y mi cartera, ¿sí? Anda, ve. Cuidado. ¿Quién puede ser? Yo abro. Ay, Manuela. Hija, ven. Ven, mi vida, ven. Ay, teníamos muchas ganas de verte. Hola, hija. Solamente veníamos a brindarte nuestro apoyo. Ay, papá. Manuela. Tranquila, mi amor, tranquila. Estás muy pálida, mi amor. No ha comido nada en todo el día. Mi vida, eso no te hace bien. Yo lo único que quiero en este momento es morirme. Gracias por estar aquí, hijo. Según la prensa, el tal Ángel es un hombre muy peligroso, jefe de una banda de ladrones. Dios mío, de pensar el riesgo que corría Manuela. A mí el tipo ese jamás me cayó bien. Se notaba que ocultaba algo muy sobrado. Bueno, afortunadamente las cosas terminaron como terminaron porque pudo ser mucho más grave. Martín, mencionan a Manuela en el diario. No, esperamos que no pase. Detective, no quiero sonar irrespetuoso, pero no creo que sea el momento oportuno para que usted esté aquí. Entiendo que tal vez no sea el mejor momento, pero... Desgraciadamente hay una investigación en curso. Y la información que Manuela nos pueda dar es indispensable. Detective, en este momento mi hija no puede hacer ninguna declaración. Tal vez en otra oportunidad. Manuela, no es una declaración ni un interrogatorio. Pero necesito que hablemos. Manuela, yo creo que es por tu bien, créeme. Si quieres, podemos hablar en otra parte. No necesariamente tiene que ser aquí, enfrente de tu familia. Sí, yo creo que es lo mejor. ¿Seguro? Pues tengo que hacerlo. Ya escuchaste al detective, ¿no? Hay una investigación en curso. ¡Hija! Manuela. Pasa. No sé, yo creo que mejor es llamar a Fausto, ¿no? Ay, no, mamá, no te preocupes. Ya se ve mejor, ¿no? ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor, estaba débil, eso es todo. Es que con lo poco que ha comido. Detective, le pido que se marche. Ya indispuso bastante a Manuela. Y el hecho de que se sienta con cierta cercanía con la familia, no le da... No tengo ninguna cercanía con ningún miembro de su familia, señor. Por lo menos yo no. Así que puede estar tranquilo. Papá, tú y mi mamá deberían ir a descansar. Yo quiero colaborar con el detectivo de la investigación. Y tú también, Martín. Cualquier cosa que necesites a cualquier hora, me llamas. Gracias por venir. Yo voy a estar en mi departamento, ¿sí? No más cualquier cosa. Seguro. Sí. Virginia. Hace unos días te hice una propuesta y aún no me dices nada. Necesito que me des la respuesta. La respuesta es... Sí, papá. Acepto. Magnífico. No sabes la alegría que me das. Aníbal, ¿los acompaña en su departamento? Sí, por favor. Todavía no logro reponerme de la sorpresa de la noticia. Gracias. Adiós. Virginia. Martín. Martín, quiero agradecerte cómo te has portado estos días con nosotros. El evitarme ir a la casa a ver los destrozos y... Sobre todo el apoyo que le has dado a Manuela. No, ni lo menciones. Para mí es un placer. Pobre Manuela. Haber caído en manos de ese desgraciado. Pobre Manuela. Y lo peor de todo es que por ese hombre fue capaz de terminar la relación con él y... No, no. ...el matrimonio. Mi amor, es una bendición que el miserable ese se haya mostrado tan rápidamente. Eso es muy cierto. Aníbal, yo creo que es hora que te acuestes, mi vida. Has tenido muchas emociones fuertes hoy. Me siento bien, mi amor. Aníbal, una pregunta. ¿Cuál es la decisión que tomaste, si se puede saber? ¿Le dijiste algo a Virginia? Sí. Le ofrecí la presidencia de Double Enterprises... ...con la condición de que renunciara a su relación con el detective. Por supuesto, ella se negó. Pero como escuchaste... ...cambió de opinión y aceptó. Perfecto. Virginia tiene que ser la presidenta de Double Enterprises. ¿Quién más? Gracias, Martín. Mañana mismo voy a reunir a los presidentes para dar el anuncio oficial.